¿Quieres saber cuál es el ukulele que realmente suena a playa? Pues quédate en este video, los voy a probar todos y tú mismo te vas a poder dar cuenta. Hola, les doy la bienvenida a todos los ukenautas, los amantes y las amantes de este maravilloso y lindo instrumento. Mi nombre es Juan Diego Arias y en este video vamos a probar todos los tipos de ukuleles para que ustedes puedan escuchar y descubran cuál es el que realmente quieren si están pensando en comprar uno. Este video va a ser completamente práctico, vamos de una vez a escuchar cómo suena el ukulele porque ya tengo otro video donde les expliqué las características de cada uno, algunas recomendaciones. Así que si quieren ver este video del que les estoy hablando, al final se los voy a dejar en las etiquetas y en las tarjetas del video y también lo pueden encontrar en el primer comentario por acá abajito. Otra cosa que van a poder encontrar al final que no se lo pueden perder, tienen que ir a descargarlo, es una guía que yo mismo diseñé, una guía del ukulele ideal. Ahí sí les doy a detalle todas las características y muchas recomendaciones de acuerdo al tamaño de sus manos, también de acuerdo a lo que estén buscando, si están buscando comodidad para viajar o si están buscando un instrumento más sonoro o si lo necesitan electroacústico o no lo necesitan. Bueno, pues todo eso lo explico en esta guía que está apareciendo acá en la pantalla y también la van a poder descargar completamente gratis. Al final de este video les dejo el link y nuevamente también en el primer comentario. ¿Listo? Entonces vamos a entrar de una vez en materia y vamos a empezar a probar los tres tipos de ukuleles. Vamos a empezar a probar los tres tipos de ukuleles. Vamos a empezar a probar los tres tipos de ukuleles. Muy bien, pues abriendo a favor las demostraciones, Me encantaría que en los comentarios ustedes me dijeran cuál es el que les suena más a Hawaii, más a playa. Ya escuchamos los tres tipos de ukuleles tocando exactamente lo mismo. Ahora es su turno que en los comentarios me digan para ustedes cuál es el más típico, el más tradicional. Aquí como se los prometí, les estoy dejando una guía que pueden descargar en la que les explico a detalle cada tipo de ukulele y sus características. Y también varias recomendaciones si están pensando en comprar uno. Así que vayan y no se la pierdan. Sin ser más, nos vemos la próxima semana en un nuevo video. No olviden suscribirse, todos los sábados estoy subiendo un nuevo contenido. ¡Chau, chau!